O sea, ahí se ataca. La UCAL está en todos lados. La diferencia que tenemos nosotros con las peñas, porque sí, Boca y River tienen una peña en Neuquén que comanda todas las agrupaciones que hay en el resto del Alto Valle. Nosotros lo que tenemos es una peña en cada ciudad que se quiera formar. Y hay lugares donde hubo peñas, ya no hay más, pero no porque desaparecieron los cintas, sino porque para ser peña oficial del club, cada seis meses hay que cumplir un par de requerimientos y presentar una determinada documentación como para decir que uno sigue siendo oficial. Entonces, nosotros hace 12 años que somos peña ya, porque aquel campeonato que ganó Ramón Díaz nos hizo juntarnos de repente un día sin celulares, sin WhatsApp, sin nada, el Boca a Boca, que ustedes capaz que lo entienden mal, los chicos de hoy no saben cómo se hace eso de juntarse con el Boca a Boca en una confitería céntrica. O sea, dijimos, che, hacemos una cena, dale, nos salió perfecta la cena de 120 personas, dijimos, che, podemos hacer algo más con esto. Preguntamos al club qué podíamos hacer, nos dieron... Yo sabés que justo tocaste un tema que no viene al caso con Boca, pero es algo que ya hemos... estamos perdiendo lamentablemente. Eso de juntarse con el Boca a Boca. Exacto. Eso se hacía en un momento en que la palabra era importante en una persona. Exacto. Y que el compromiso era fundamental. Cuando vos decías, che, nos juntamos a comer algo y hacemos más, sí, voy, voy. Cuando vos decías, voy, ibas. Ibas, exacto. O sea, no dejaba en banda todo el resto. No, no. O sea, eso se está perdiendo. Totalmente. No, te digo porque lo he visto en dos reuniones de padre esta semana. Llegan los mensajes, van a saludos a Rodrigo, mirá, alguien de San Lorenzo está escuchando. Orgulloso de San Lorenzo. Bueno, gracias. No puso el nombre. Gracias, le decimos de acá. Bueno, gracias. Hay otros mensajes por el tema del libro, pero bueno, la verdad, para mí, a mí me emociona porque... Estás invitado para cuando empiece la campaña del abrigo. Sí, sí. Bueno, gracias. La idea es tener siempre un espacio también en estas cuestiones. Este programa, Somos Profes de Historia, lo hacemos porque nos gusta, Gustavo nos acompaña realmente con mucha paciencia. Sí, aclaremos que esta visita es en el marco de que estamos recordando que un no sé qué día... Primero de abril de 1908. De 1908. Nacía ahí. Nacía San Lorenzo del Magro. El padre de Massa y todo eso. Exactamente. Y bueno, este fin de semana vean la película. Exactamente. Está en YouTube la película. Está en YouTube la película del padre de Lorenzo Massa y hay otra película que proyectamos hace unos poquitos días en Casa de la Cultura y que se puede ver por la red social Vimeo que se llama Volver a Boedo que trata sobre todo del contexto social que tiene la Vuelta a Boedo no solamente armar la cancha y jugar al fútbol sino que tiene todo un contexto social. Con esto ya cierro y si quieren otro día vengo y trato de aportarles lo que pueda desde lo que se trató la ida de San Lorenzo del Barrio y lo que se trata la Vuelta. Es una historia fascinante el movimiento de la recuperación. Con todos los contactos que tenés vos, Flavio. Pocos. No, tenés muchos contactos. Amigotes también tenés. Y con la pasión que tiene este muchacho ¿por qué no generan un espacio físico para que tengan un lugar? Es cuestión de hacerse tiempo nada más. Sí. No, pero... Se consigue. Sería buenísimo. Acá en General Roca ¿cuánta gente más o menos que es socia? Socios, socios de San Lorenzo en la Roca deben haber alrededor de 40, 45 socios. Bueno, ahí tenés, mirá, 40... ¿Vos sos socio? Sí, tono, cabecito. Pone la guita, ¿no? Vos sabés que él lo hizo en la plaza, yo no estuve y después vino el colectivo de la gente de Cipolletti, ¿no? No. No, el colectivo de... El Corbomobile vino primero en 2013. Va por todo el país. Por todo el país va. El Corbomobile en 2013 vino. Ahí me lo hicimos. Exacto. Y después nosotros hicimos otra campaña. Después hicimos dos campañas más, pero bueno. Para ser socio. Sí, 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 sí. Bueno, todo esto, todas estas cuestiones de marketing que van haciendo los clubes. Yo me acuerdo, cuando trabajaba en Buenos Aires, Jorge Amora Meal llega a la presidencia de Boca, o sea, llega a la vicepresidencia después de Amora y Pompilio, siendo jefe de peñas y recorriendo el país con las copas de Boca. River también lo hace. Digo, todos los clubes grandes trabajan esta cuestión de fidelizar y darle algo a la gente del interior más allá de la entrada. Exacto. Y está bueno. Por supuesto. A ver, yo como hincha de Banfield, hay una peña de Banfield en Neuquén. Somos cuatro gatos locos, pero porque somos cuatro gatos locos. No, no importa. Pero los clubes grandes. Pero son cuatro iguales. Pero los clubes grandes tienen esta cuestión de atender al hincha y darle cosas. Y estaría buenísimo si los 40 de acá se suman los 10 de Allen, los 5 de Huergo, los 10 de Regina. Poletti, Neuquén. Y está buenísimo. Hay un tema que es... ¿No podés conseguir una camiseta para regalar? Vamos a ver si conseguimos. Vamos a pedir. A mí me mandaron, yo cuando hice contacto con el Coromóvil, justo había una persona que estuvimos hablando, era estudiante de historia el chico. Era un joven, ¿no? Que también viaja con el Coromóvil. Y me envió un kit donde mandaba una gorrita de San Lorenzo y una camiseta. Ah, Walter Pérez Castec. Walter, sí. ¿Y por qué no consiguen algo de eso? Ahora sí, con dos de San Lorenzo te dará una de Huracán. Fíjate. Bueno, listo. Rodrigo, repetimos porque justo en Facebook alguien de Boca nos tiró abajo la transmisión. Te grabamos casi todos los últimos 5 minutos. No, recordanos, teléfono, página y ya despedimos. Bueno, el teléfono, característica de Roca, 2984 y el número es 660011. Ya se sabe de memoria. Ya se sabe de memoria. La página de Facebook de La Peña es La Manzana Azulgrana. Una página para poner me gusta y ahí ya recibe actualizaciones. Nos puede escribir para cualquier trámite que quiera realizar. Y en Instagram lo mismo, La Manzana Azulgrana, el mismo procedimiento. Falta algo, pero bueno. Y le sumamos ahora, prendiendo la historia. Falta algo importante acá. También se puede contactar. ¿Por qué son esos colores? Pero otro día. Otro día, dejamos otra vuelta, dale. Cuando quieran. Porque se nos fue el tiempo, pero aparte yo podía estar hasta el día noche. Gracias, Rodrigo, por venir. Gracias a Prof. Torichelli, por acompañarnos en este sentimiento. No, me encanta. A nosotros nos gusta que nos acompañen a tus hijos. A mí me apasiona cuando veo gente joven que hace cosas de estas. Por supuesto. Y sobre todo porque Rodrigo tiene amplia experiencia. Estuvo en estos estudios haciendo La Manzana Azulgrana durante mucho tiempo. Exacto. Con Adrián Almoracito, operador, que fue el primer operador. ¿Hasta programa de radio tenían ustedes? Sí. De hecho, ahí los chicos quieren hacerlo otra vez, pero bueno. Vamos a ver si volvemos. Bueno, pasa un poquito esto que decías vos, que hoy por ahí no existe tanto el compromiso que había antes. Entonces yo le estoy tratando de inculcar esto. Miren que si lo hacemos, hay que comprometerse. Hay que estar, claro. Hay que estar. Así que vamos a volver. Van a volver a Boedo, van a volver a Raida. Estamos volviendo todo el tiempo. Ahora volvemos después de la pausa. Sí, pero cuando venga de vuelta, que va a venir para el tema de las campañas que haces. Sí, sí. Tráete uno de esos kits que vos decís para sortear, hacerme caso. Bueno. Ah, sí, lo seguimos. Sí, lo seguimos. Y ponete en campaña porque yo te puedo asegurar que la gente, con lo que escuché hoy, sí, hace un frío acá. No es lo que se dice, es hermoso. Con esa camiseta atrás. No, pero hay mucha gente que lo está pensando, porque 280 mangos es un kilo de carne. No sé si te alcanza. Según que cortes. Paleta a comprar. Vamos. Bueno, vamos a dar una buena noticia. Hoy está a 269 pesos el asado. Ah, ¿dónde? No, no, no. No, digamos, para qué buscarlo. Búsquelo. No, decílo, decílo. Bueno, yo lo voy ahí al lado de mi casa, en el VEA. En el VEA, bueno, vamos a volver a comprar el asado. Tienen que pasar a buscar el cupón de descuento por el programa, ¿cómo se llamaba? Aprendiendo la historia. Y ahí sale 269 pesos. Sí, nada, nada. Nada, yo lo vi porque pasé ahí. Bueno, che, Rodrigo, muchas gracias por venir y estar con nosotros. Te vas a contener, por supuesto. Yo sé que el profesor es de Inche Boca, aquel es de Inche Banfield, aquel digo porque es fanático de fútbol, es árbitro de fútbol. Y a mí me apasiona hablar de esto, no solamente por la cuestión del club. Me disfruta lo social. Eso se siente, es un equipo que es muy solidario, se siente. Yo no tengo problema en venir a hablar porque aparte no me gusta invadir el espacio del Inche de Boca de River ni nada, sino que al contrario, que trate de escuchar y de que no somos enemigos. Lo que debemos rescatar de toda la charla de hoy y que tiene que ver con nuestro programa es que se pueden hacer cosas por la sociedad tratando de cumplir proyectos propios, como por ejemplo hacer deporte. Y es fantástico señora, señor, lo que ustedes a lo mejor no tienen la posibilidad de verlo porque esto es radio, pero yo estoy viendo un joven acá y que un joven hable así, de esa manera, bueno, es orgullo. Le decimos a la gente que igual estamos saliendo por Aprendiendo de la Historia en Facebook, en nuestra página y el video va a estar después subido acá en nuestro canal de YouTube porque subimos todos los videos. Ah, buenísimo. Siempre queremos grabar las entrevistas. Hoy justo hablábamos de eso, ¿no? Que se nos pierden las cosas, se nos pierden los protagonistas. Hoy Rodrigo está acá en Roca, está haciendo esto. Mañana quizás el futuro lo lleve a otro lugar y perdamos, ¿no? Claro. Entonces va a quedar todo su trabajo, todo lo que él hizo, ¿no? Por eso lo grabamos, por eso lo guardamos. Me parece buenísimo. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ustedes. Gustavo, ¿nos llevas? ¿Con quién nos recordamos ahora? Nos vamos a ir con Kurt Cobain porque un 5 de abril de 1994 moría quien fue el líder de Nirvana, la banda de Seattle, haciendo un poquito de grunge y nos vamos con un poquito de rock and roll. Muerte natural tan joven. ¿Eh? Tan joven y muerte natural. ¿Qué es? ¿Qué tema? Y naturalmente si te manda toda la marca que se mandó, te morí naturalmente. Uno de los grandes. Fue un error. Fue un genio. Fue un genio. No sé. Un genio. Ya volvemos en la media de la historia y discutimos en la pausa. Ya volvemos.